El increíble circo digital es una serie la cual está generando mucha expectativa entre las personas en menos de un mes de su estreno ha sido todo un éxito en todo internet pero hace poco surgió el rumor de que los personajes de esta serie habrían sido vistos por algunos lugares crees que existan hoy veremos personaje del circo digital captados en cámara parte 7 número 1 un guardia de seguridad asegura que logró ver algo muy extraño mientras realizaba sus labores eran horas de la tarde cuando sucedió algo muy curioso como vemos dos criaturas muy llamativas logren aparecer y aparentemente a discutir rápidamente este sujeto subió el vídeo en internet donde muchos fans mencionaron que se trataría de los personajes del circo digital y ¡Gracias! Número 2 Este video fue subido hace poco y rápidamente está causando una gran polémica. Según las imágenes que podemos apreciar, los personajes del circo digital fueron captados por la cámara del dron de este tipo. Luego de publicar el video en sus redes sociales, algunos cibernautas mencionaron que estas imágenes probarían la teoría de la supuesta existencia de estos personajes. ¿Cierto o no? Tú tienes la última palabra. Número 3 Un jovencito había salido a probar su nuevo dron, el cual se había comprado hace poco. Al llegar a un parque, lo encendió y se puso a grabar todo lo que veía. Al pasar un par de minutos, se dio con la enorme sorpresa de que pudo ver a una extraña criatura, la cual se encontraba en el tejado de una casa, haciendo unos pasos de baile. Al lograr presenciar este hecho, salió a casa asustado, contando su experiencia a sus amigos. Al llegar a un parque, el permitido hacer un viaje a sus amigos. Al llegar a un parque, lo encendió y se threw a la luz. Al llegar a un parque, lo encendió y se hizo un parque. Al llegar a un partido, lo encendió y se hizo un parque. Dale bien, dale a un parque. Cuando se encuentra un parque, lo encendió y se hizo una cajera. Número 4 Este hecho fue registrado por un sujeto, el cual trabajaba en el área de mantenimiento de una empresa. Resulta que cierta noche comenzaba a realizar un pequeño recorrido por el lugar, vigilando que todo esté en orden. Mientras comenzaba a revisar, con la ayuda de su linterna, sucedió un suceso paranormal. Si prestamos atención, una criatura pequeña y muy colorida aparece por unos cuantos segundos y este video sería la prueba de la existencia de estos personajes en la vida real. Número 5 Un guardia de seguridad afirma que estas criaturas existirían, ya que tendría un video que lo probaría. En las imágenes nos podemos dar cuenta que los personajes de esta serie, llamado Ponme y Jax, aparecen corriendo muy deprisa. Muchos usuarios en internet mencionaron que este video sería la prueba de que estos personajes animados existan en la vida real. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Número 6 Una jovencita afirma que logró ver algo muy difícil de creer. Ella se encontraba caminando y se dirigía a visitar a una amiga. De pronto, algo muy extraño sucede. Sorprendentemente, un par de criaturas muy raras pasan caminando ante la atenta mirada de esta señorita. Al ver esto, rápidamente sacó su teléfono y lo grabó. Al llegar a casa, muy asustada, subió las imágenes a internet, donde el video se hizo muy viral. Al llegar a casa, muy asustada, subió la primera vez. Al llegar a casa, muy asustada, subió la primera vez. Luego de haber visto todos estos videos, ¿crees que estos personajes existen? No olvides comentar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!